Ahora a uno de los momentos creo más importantes de la noche porque ha llegado el momento del reconocimiento y tiene un protagonista realmente que todos los argentinos amamos. Yo en un momento dado le di el título del mejor sociólogo que dio nuestro país por lo que nos conoce. Nació en el Chaco, es hijo de inmigrantes italianos y su familia quería que fuera contador y para rematar con un chiste se convirtió en el mejor contador de la Argentina. Porque hace más de 50 años nos hace reír con su admirable creatividad para contar cuentos. En 1964 debutó en Radio Splendid con un ciclo llamado Habla el Chaco, mano a mano con la patria y comenzó a llevar nuestras costumbres por todo el mundo con un humor que cabe destacar, es muy pero muy sano. Ahí está y a muchos de nosotros nos cambió la vida con una sonrisa, una carcajada mientras escuchamos sus desopilantes relatos en Radio Continental, Radio El Mundo y Radio Nacional. Quien no recuerda a Don Verídico, su entrenable personaje creado por Julio César Castro que generó momentos inolvidables en el programa Rapidísimo acompañando al gran Héctor Larrea durante 10 años. Por todo esto y más, esta noche Aptra premia la trayectoria de un creador de un estilo único, un maestro del humor popular que marcó a nuestra radio. Un fuerte, pero fortísimo aplauso para Luis Landricina. Te queremos Luis. Fuerte el aplauso. Entrega este premio a la trayectoria. Luis Ventura, presidente de Aptra. Siempre solidario también. Cuando se lo necesitó, siempre contestó con una enorme generosidad. Y ese título de sociólogo se lo di porque realmente es fantástico lo que ha captado el ser argentino y de cada región también. Muchas gracias por empezar a Aptra que se acordó de homenajear a la gente de la radio que son la gente invisible. Creo que nos permitía, allá lejos y hace tiempo, sobre todo yo soy muy lejos, mil y pico de kilómetros, escuchábamos cuando había corriente, estábamos en algún pueblo con corriente, había unas radios que parecían aparadores y nos poníamos alrededor de la radio y la mirábamos como si supiéramos que alguna vez iba a haber televisión. mirábamos la radio. A la noche onda larga y la onda corta, ustedes se acuerdan que hacían... Justo cuando la chica le iba a decir al muchacho que sí y aparecía el ruidito de la cosa. Los que no gusta el deporte, bueno, en el caso mío, el automovilismo, seguía las transmisiones de Soji y en ese entonces no había radio de transistores. En el campo había radio de batería, como la de los autos, con dos bornes y así se informaba la gente, que podía tener una batería y un molino de viento para cargar la batería. Pero algún día habrá que hacerle un homenaje a las radios a transistores, porque ustedes no se imaginan cómo le cambió la vida a la mitad de la gente que trabajaba en el campo, a los hacheros, a los carreros, a la gente que hacía carbón y que no sabían leer ni escribir, apareció la radio de transistores y esa gente empezó a estar informada. Pero ¿qué otra cosa tiene la radio aparte? Un poco lo que tiene mi oficio. Yo trato de hacer, de dibujar en el aire con palabras lo que quiero que la gente vea cuando estoy contando. Y la radio le permite a la gente imaginarse, imaginar cosas. Cuando escuchábamos las voces, nos imaginábamos los rostros o del locutor o del artista. Para nosotros ha tenido en el interior la radio una importancia que nadie se imagina, porque teníamos dos maneras de comunicarnos con el mundo exterior, el tren y la radio. Por eso estoy contento de que se reconozca a la gente que a veces no tiene rostro, pero uno lo imagina, pero que son nuestros compañeros, nos acompañan en los viajes, que nos acompañan en la soledad, a veces en la guardia de los hospitales, de las comisarías, de tantos lugares. Así que yo quiero que la radio se merece otro aplauso de ustedes. Cuando yo vine acá, había ganado en Cojín. Hice un programa con Aníbal Cufré y una actriz, Aurora del Mar. Y ahí yo quise ponerle el título Habla el Chaco Mano a Mano con la Patria y contábamos la historia del Chaco porque mucha gente la confundía con Paraguay o no sabían si era formosa. Entonces era un poco explicar quiénes éramos nosotros. Después vino la peña del camionero con Hughes de libretista. Después Carrizo me dio una mano. Antonio Carrizo, al que recuerdo con mucho cariño porque ya lo escuchaba allá. Miguelito Franco me empezó a llamar para sus alegres fiestas gauchas y ahí me empezaron a conocer los folcloristas de los pagos sureros porque yo venía muy de la parte del litoral, del norte. Y después aparece la rea en mi vida. Y don Verídico, con la letra de Julio César Castro, un uruguayo de un talento a prueba de bala. Así que tengo tantas cosas para agradecer y voy a sintetizar el agradecimiento a mi familia, en mis tres nietos que me acompañan en la mesa, que son los que representan a toda la familia, tengo una familia, por un lado, que es casi invisible, los Landry Sina, quedamos poco y quedan los de parte de mi mujer en el Chaco. Pero estos son los que van a seguir con el apellido. Hay muchos Landry Sina, no se van a terminar tan pronto. Así que gracias nuevamente, Atra, y no sé si usted quiere que yo cuente lo que conté en Cosquín. Ah, bueno. No, no, no. Lo dejamos para otro momento. Al lado de la casa donde vivía mi novia y, por supuesto, mi futura suegra, estaba la casa del Lolo Karauni, corredor de auto y de una empresa de radio muy importante, de una marca muy importante que empezaba con P y nosotros teníamos que pronunciarla como F. Ustedes deduzcan. Y ahí cayó un tipo con la volanta que era el medio de transporte de un tipo de jardinera grande como los carros rusos. Y ahí le dice, ahí te traje la porquería que me vendiste la otra vez. ¿Cómo que porquería? Sí, la radio esa que me vendiste. Un mail no anda más. No, pero no puede ser. Y sí, no anda. Bueno, dice, pero don Alterio, una de esas sabe lo que pasa que es el acumulador. ¿Qué? Esa caja negra donde yo le dije que ponga los bornes. Usted la usó mucho la radio y yo dije, para eso la compré. Y bueno, entonces se gastó la batería. ¡Ah! ¿Y qué hacemos? Y mira, tiene que bajar acá. ¿Y la manda a Buenos Aires vos? No, acá la cargamos. ¿Qué van a cargar ustedes? Si acá cargamos, fíjense, ahí están cargándose. A usted, a la suya, yo le voy a dar carga lenta porque es nueva. Pero vos cargás acá. ¿Sí? ¡Nah! ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, te dejo la batería. ¿Y cuándo vengo? A la tarde, venga. Y se sube al carro y vuelo otra vez. Sí, Lolo, no me mentí vos. Acá cargan la batería, sí. Bueno, cargármela todo con chamamé porque los noticiosos no me gustan. ¡Ay, qué difícil! Así que, eso es bueno. Gracias. Gracias, gracias Luis. Muchísimas gracias. Un lindo momento, un reconocimiento a la trayectoria, lo importante de tener una trayectoria. Felicitaciones. Estamos en este hermoso lugar... Gracias. 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 Gracias.